¿Cuál era la tarifa para un calzón de ella? No, no me acuerdo, pero se acaba de 5 o 6 mil pesos por cada calzón, si era lucha libre. Y para finalizar, mi última pregunta, ¿en algún momento harías una colaboración con Sujelí Ábrego, a lo mejor un kit donde viniera un calzón de ella y un calzón de ella? Claro, yo creo que ahí tendrías que tú hacer la colaboración, yo no. Un saludo para ti, un saludo para la cara del pop. ¿Para quién, perdón? La cara del pop. Ok. La cara del pop. Un saludo para mis amigos de la cara del pop, es su siempre amigo, Lati Lover. Gracias. Porque tenemos dos minutos. Gracias, perdón. Tenemos dos minutos para ti, porque ya te van a llamar. Lati Lover, como siempre un gusto poder platicar contigo, ¿cómo estás? Gracias, igualmente, pues todo muy bien, buenas noches. Lati, vienes a esta apuesta de reflexión. ¿Qué te dice aquí esto? Pues qué me dice el mensaje que me quiero llevar, y es el mensaje que quiere dar la señora Rosita Pelayo, es que a pesar de las adversidades y de cómo te vaya en la vida, y sobre todo de las enfermedades, que ahí no puedes hacer absolutamente nada más que tener fe en Dios y también en los doctores, vivir con una mente positiva, y así como venga la vida, así tratar de torearla y vivirla lo mejor posible. Lati, vienes directamente de Monterrey, bajaste prácticamente el avión para venirte directamente. Sí, llegamos ayer en la noche, hoy tenía el compromiso de estar aquí, mañana vamos a Foro San Rafael con Amor de Tres, y el domingo nos regresamos nuevamente a Monterrey. Oye, Amor de Tres, ¿qué tal te está yendo ahí? ¿Cómo ves la apuesta con cambios y demás? Pues bien, empezamos nueva temporada la semana pasada, estuvieron llenas las funciones, pero hay que recordar que las primeras funciones es cuando los actores o actrices del elenco llevan a sus invitados, sus familiares, entonces la verdadera entrada se va a reflejar al día de mañana, y esperemos que haya una buena entrada por el bien de todos. Oye, Latín, físicamente te estoy viendo, por supuesto que siempre te vas a mantener a la línea, físicamente. ¿La lucha, qué hay de la lucha? No, la lucha ya la dejé hace ocho años, fue parte de mi vida por 23 largos años, muchas lesiones, muchas satisfacciones personales, gracias a la lucha libre. Digo gracias porque hay que ser agradecido, estoy muy agradecido con la lucha libre, porque gracias a la lucha libre conocí muchos rincones, o se puede decir casi todas las ciudades y pueblitos de este bello país, fuimos a Estados Unidos representando a la lucha libre mexicana y cuatro veces a Japón, entonces Latín Lover dio lo que tuvo que dar ahí y se retiró en un momento bueno, creo aceptable, porque todavía estaba en plenas facultades físicas, mentales cualquiera puede estar, pero física no, porque es lo primero que se acaba en la lucha libre. No quiero criticar a mis compañeros, ni mucho menos, pero hay compañeros que todavía siguen luchando de mi generación, pero los veo muy lastimados y la verdad yo no quise llegar a esas distancias tan fuertes y tan difíciles de llevar, porque para caminar imagínate a veces tienes que usar un bastón, un andador, no quisiera llegar así. Obviamente, si Dios me lo permite, lo voy a utilizar, pero a su debida edad, por naturaleza, no por complicaciones con mis lesiones. O sea que te faltaron unos 30 añitos, ¿no? O sea, a lo mejor algunos 10 años más de estar en la lucha libre, pero yo dije hasta aquí, quiero disfrutar a mi familia, quiero tener salud, no quiero quejarme cuando me levanto de la cama, ni tampoco cuando hago ejercicio porque soy adicto al ejercicio, entonces 23 largos años estuve ahí y muy contento. Y la lucha libre fue quien me abrió también las puertas para estar en el medio del espectáculo y pues me ayudó demasiado. Entonces, sí, yo siempre les he dicho a mis compañeros que está bien que sean luchadores de vida y también arriba de un ring, pero que hay que tratar de aprender a hacer otras cosas porque tarde que temprano el tiempo te cobra la factura y si no estás preparado para hacer otras cosas, pues vas a tener que estarte azotando por el resto de tu vida, arriba de un ring. Latin, la familia, ¿cómo vas con la familia, la esposa, los hijos? Perfectamente bien, bien. Unidos, ellos son los que me ayudan en el gimnasio. Mis hijos siguen estudiando, la mayoría de ellos, el más grande pues ya se casó mi y su abuelo y seguimos como tiene que seguir la familia, unidos y en paz. Felices. Latin, siempre va a ser un gusto poder platicar contigo, algo más que me necesites agregar. Pues nada, invitaros a la Master Foro San Rafael todos los sábados, funciones 6 de la tarde y 9 de la noche con amor de 3. Enhorabuena. Gracias. Y tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? En mis redes sociales estoy como victor-latinlover, en Instagram, latinloveroficial en Facebook y victorlatin77 en Twitter. Gracias. Gracias. Gracias.